Por eso que yo no quiero ir para allá, si tú siempre estás en montaña, montaña, arriba, arriba, y yo estoy abajo, entonces, chula, tú estás arriba, yo estás abajo, entonces, cuando yo sube, tú vas, no encontramos nunca, por eso que yo, yo moría, no quiero nada contigo, porque, chula, tú nomás, si no estás arriba, estás abajo, nunca encontras para mí, tú estás con Dios, yo creo que tú no quieres estar conmigo, por eso yo estoy triste, yo aburrida acá, ahorita mismo estoy acá en, este, llama, playa, chula, este, playa, venado, como hay surfista y, y gente surfeando, y hay bastantes hombres aquí bonitos, así que yo creo que voy a quedar por acá entretenida, hasta después del carnaval, vamos a decir, podemos arreglar el asunto de ese tú y yo, oíste, yo amo para ti, pero, después del carnaval le hablamos, mi amor, oíste. Viste, viste que yo estaba diciendo, años pasados, tú lo hició, mismo, cagada de mí, cuando yo, después, culeco allá de provincia central, y tú estabas allá, chorocito blanco, este, echándolo agua en mojadera, ahora acá tú estás en playa, en playa de los venados, acá este año, yo voy bajando para abajo ahorita de acá arriba, de montaña de mi época, acá arriba, y, 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 y yo lo voy a encontrar allá arriba, en playa de los venados, porque si también hay mucho más para ti, también tiene que haber mucho más, este, meri, bastante así, para que yo pueda ver, y si tú quieras arreglar ese problema, ahora mismo conmigo, este, nosotros vamos a ver, yo no voy a esperar más otro día, después del carnaval, si después del carnaval, y tú quieras arreglar ese problema, ya, hasta aquí vamos a llegar, este, este vaina. Ñagare, Ñagare, yo está tranquilo aquí, con, 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 en, en, playa de los venados, me imagino, estoy en la ciudad tuya, oí, playa de los venados, mismo, mismo, en playa, dice, playa de los venados, venados, oí, yo está acá con gente bonita, hombre lindo, precioso, amigo, yo no digo que es hombre mío, oí, oí, yo, yo, yo está acá relajándome, este, teniendo ojos, relajando ojos para mí también, así que, tú tranquilo, yo voy a arreglar, después del carnaval, yo voy a ir tranquilo, para allá, yo voy a terminar, yo voy a parar,结le, como una hora que tomo caminar para llegar a Polo, entonces tú, te raya arriba, pues, ya vamos a hablar, yo voy a случай, yo voy a compartir, al lobby. Gracias, gracias, gracias.